La manifestación es nuestra inconformidad porque Zorro Dorado de Jalapa prácticamente nos está casi casi despojando de nuestro área de equipamiento urbano. Bajo el pretexto de que en la Gaceta Oficial salió que se donaba para un campo deportivo, pero la Gaceta Oficial no dice que es para un campo deportivo de Zorro Dorado ni de ninguna institución. El terreno lo autorizó la legislatura al ayuntamiento para un campo, pero no dice para zorros. El terreno dice que es una área de equipamiento urbano, dice el acta de municipalización que tengo aquí en mi poder. Y Zorro Dorado de Jalapa siquiera dueña de dicho terreno. Y los vecinos ya no tenemos acceso ni siquiera a entrar al campo, porque el campo si lo pueden contactar está enmallado, está todo cercado. Entonces nosotros no tenemos acceso al campo. Aquí en la unidad prácticamente el deporte se acabó. Nadie puede entrar a jugar si no es bajo una cuota y con Zorro Dorado de Jalapa. ¿Nos puede explicar de quién es este equipo, qué juegan, qué deporte practican? Practican fútbol americano, pero ahorita tienen habilitadas tres canchas de fútbol, soccer. Y todos los días, hasta las 10, 11 de la noche, está el ruidero, porque están jugando, las vialidades retacadas de carro. Y venden bebidas alcohólicas dentro del campo. Puras cosas indebidas están haciendo. Y no tienen ningún permiso ellos ni de vender bebidas, ni tienen nada que los ampare que el campo les pertenece a ellos. Entonces, Zorro Dorado se tiene que ir de la unidad. Así de sencillo. ¿Sabe quién es el dueño de este equipo? Sabemos que es un señor de apellido Hacking. Exactamente no sé su nombre, pero es de lo Hacking. Y aquí está metido también Enrique Nachón, que estuvo en Invivienda. Médico Zúñiga, que fue presidente municipal. Todos ellos están metidos en eso. Entonces, por eso es que nos estamos enfrentando a pura gente poderosa. Pero no importa, estamos dando la batalla. Estamos dando la batalla y vamos a luchar hasta recuperar lo que nos pertenece a la unidad. ¿Qué les dicen para que no pasen? ¿Cuál es el argumento que no puedan usar los vecinos de este lugar? No, bueno, es que hay que sacar una credencial con ellos, hay que pagar 40 pesos. El que quiera, si queremos nosotros hacer un torneo ahí, hay que acudir con Zorro Dorado de Jalapa y pagar una cantidad para poder ingresar al campo, a jugar. Entonces, ¿cómo vamos a pagarle a Zorro Dorado nosotros para poder entrar y que nos condicionen cuando es un campo que le pertenece a la unidad? O sea, el acta que usted menciona está claro que es para la comunidad, para los jalapeños, no es para un... El acta que yo con la que cuento aquí, que se la puedo mostrar ahorita, es un acta de municipalización que yo tengo en mi poder desde hace muchos años, la cual obtuve como jefe de manzana. Es un acta que dice que contamos con una superficie... Aquí está el acta de municipalización, este es el acta de municipalización de las obras de infraestructura urbana del área de sesión de la unidad habitacional Nuevo Jalapa, de la sección 2A, que corresponde a toda la parte de arriba. Aquí está. Y por aquí está un apartado a donde dice, este es el área, dice, que aquí mismo debido a esta unidad habitacional no contempla áreas de acusación urbana de la población, por eso será parte del periodo de una fracción de la reserva territorial y está considerada dentro de un plan maestro, dichas áreas serán recibidas en otras zonas previstas, que es el área junto donde está el campo. Para tal fin, como ya se mencionó en el acta, de dichas áreas, así como la vialidad, se dan todos, bueno, aquí especifica el área, 5.220 metros cuadrados, que fue lo que autorizó la legislatura a donde está instalado el campo. No hay otro terreno que nos puedan dar que no sea este. Y aquí está el acta. Y este acta fue firmado en una... Es un acta de cabildo siendo el licenciado Carlos Rodríguez Velasco, presidente municipal en 1995, Amparo Hernández, Amparo Álvarez, secretaria, síndicos y todo. Aquí está el acta. En base a este acta ellos se valieron porque en tiempo y forma no se protocolizó la entrega de este terreno al ayuntamiento. Entonces hasta ahorita se vino a gestionar, después de muchos años que estuvimos ocupando el campo, nada más así, era un campo llanero, estaba aplanado, estaba limpio, y se hacía torneos de Nuevo Jalapa, Lomas Verde, Santa Rosa, todos venían a jugar aquí. Ahora no puede venir a jugar nadie. Y no es zorro dorado de Jalapa. Bien. Bien. ¿Desde cuándo está esta situación? Desde que fueron los Juegos Panamericanos esos, desde entonces ellos se acercaron aquí y un tal Miguel Flores que se hacía nombrar como líder de la colonia, que se ostentó como líder, les abrió las puertas en contubernio con Américo Zúñiga, Enrique Nachón y Jaquín. Todos ellos hicieron su complot. Hicieron un contrato, un comodato ilegal al margen de la ley, que aquí también tengo las copias del comodato y todo. Finalmente, ¿qué problema hay con el área de periciales? Bueno, aquí con el servicio pericial, el problema de ese índole, lo único que tenemos es el área esta, de la vialidad, que nos obstruyen la vialidad en ambos sentidos y solamente dejan, como veo ahorita, un solo carril para subir. Ese es el problema que tenemos con periciales. Pero aquí está ahorita el director Valencia que se está comprometiendo a que eso se termine a partir de esta semana. Y yo le creo, creo en su buena fe porque lo conozco, entonces sí creo que se vaya a terminar eso. Pero lo del campo deportivo... Es el principal reclamo, ¿no? Ese es el principal reclamo que tenemos ante la autoridad municipal. ¿Me daría su nombre? José Alfredo Sánchez López, jefe de Manzana y presidente de Patronía. Le está reclamando, parece que usted está a cargo ahorita de... Sí. Hola, mi nombre es Ángel Levy Vargas Morales. Soy representante aquí de Dorado Sports Center. Y bueno, la problemática que tenemos en estos momentos es un grupo minoritario de vecinos, 20, 25 vecinos, que están cerrando el acceso y están provocando que los niños, como se puede ver ahorita, tengan que caminar un torneo que tenemos estatal. Esto con la manera de querer ellos apoderarse de un predio que dice que les pertenece, del cual no tienen estructuras. Este predio era de gobierno del estado, ahora le pertenece al municipio. Y nosotros construimos para tener un comodato. Y bueno, estamos favoreciendo el deporte a los niños, a las niñas, estamos favoreciendo a todo el mundo. Y estos vecinos que quieren apoderarse de este predio, pues están cerrando la vialidad y los tienen aquí encerrados. ¿Este torneo empezó desde temprano ahora? Este torneo empezó desde el día de ayer. Tenemos alrededor de 400 niños desde 8 a 15 años. Están disputando una etapa estatal de fútbol, de fútbol 7. El ganador representará al estado de Veracruz en cada categoría, son 5 categorías. Y el ganador irá al mundial de la IFA 7. Y bueno, pues es un buen evento porque el ganador se va a Colombia. Tenemos buena participación, tenemos muchos equipos de fuera del estado. Y se me hace un atropello lo que están cometiendo un grupo militario de personas por algo que no les pertenece. ¿Es de espacios de ustedes como tal? O sea, ¿ustedes tienen escrituras y todo esto? La escritura está en nombre del municipio. La escritura le pertenece al municipio. Nosotros construimos con base a un comodato que se va a realizar. Este trabajo viene desde hace 4 años. El comodato apenas se va a realizar. Se está realizando, está en trámite. Son documentos que tardan. La escrituración tardó un año. Y es un trabajo que hemos hecho con la Asociación de Servicios desde hace 4 años. Tenemos 4 años de trabajos. Tenemos una inversión muy grande. Es el mejor campo que hay en todo el estado de Veracruz. Y ahora los vecinos de aquí se lo quieren agenciar. Quieren adueñarse para tener un beneficio. ¿Me daría su nombre? Ingeniero Ángel Evi Vargas. ¿Y su cargo? Encargado, director general del Dorado Sport Center. Gracias.